Un nuevo modus operandi en el secuestro de mujeres en la Ciudad de México comenzó a desarrollarse en las últimas semanas. Identificado como, no te enojes, cálmate mi amor. Hace unas semanas, dos mujeres denunciaron por redes sociales el acoso de hombres que se hicieron pasar por sus parejas sentimentales y los buscaban secuestrarlas bajo el disfraz de que eran novios y tenían una pelea. Con el objetivo de que personas ajenas a la supuesta relación no pudieran intervenir o ayudar. Esta nueva modalidad ya fue identificada por organizaciones no gubernamentales como Alto Secuestro, quien a pesar de que aún no existe una denuncia formal pidió que esta nueva alerta sea tomada en cuenta para evitar que se desarrolle y se amplíe en la capital del país. Realmente todavía no está sustentado un caso, porque recordemos que los cortes los hacen cada mes. Esto sucedió en el mes de septiembre, entonces hasta finales de septiembre, los primeros días ya tendremos el reporte. Creo que esto es una modalidad más, indudablemente, que pudiera darse de secuestro. Y hemos conocido a muchos, cada vez tienen mayor ingenio para poder llevar a cabo secuestros. Entonces, sí es una alerta y no hay que menospreciar esta alerta. La directora de Alto Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, aseguró que las autoridades se enfrentan a una nueva forma de plagio. Sí, indudablemente, claro, recordemos que así empezaron también cuando sacaban a la gente de los hoteles y los hacían salir de los hoteles y los llevaban. Fue un modus operandi nuevo, probablemente estemos frente a un nuevo modus operandi. Y una de las víctimas, de nombre Diana R., publicó en su perfil de Facebook, en un centro comercial un sujeto la tomó de forma repetida del brazo y comenzó a hacerle plática. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no cuenta con ninguna denuncia por este nuevo modus operandi. Sin embargo, abrió una carpeta de investigación de oficio y se reforzó la vigilancia en zonas como centros comerciales y transporte público para prevenir casos de este tipo. Bueno, yo creo que la autoridad debe de hacer una campaña dentro de su propia página para pedirle a la gente que denuncie y también qué debe de hacer en caso de que se enfrente a una situación. ¿Y qué hacer cuando una mujer enfrente a este tipo de casos? Gritar, pedir con firmeza al agresor que diga su nombre y su edad, demostrar que no viene contigo y seguir gritando. Gracias. 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 Gracias.